Este lunes 17 de mayo a las 6 de la tarde dio inicio la campaña virtual para Barinas, Colonsito y Guanarito con el pastor Emilio Pérez. En Barinas, Colonsito y Guanarito. Con el propósito de predicar la Palabra de Dios a través de todas las redes sociales y ganar multitudes de almas para Cristo. Bienvenido a esta campaña de Fe y Poder. Gracias a cada uno de estos hermanos que añadieron a este grupo. Súbete al Tren de la Salvación y acompáñanos a predicar la Palabra a través de Facebook y YouTube con el pastor Emilio Pérez. Recuerda, arroba Emilio Pérez DNB. Imaginamos gracias a Dios por la oportunidad. ¡Gracias!